Una de las cosas que más me dicen mis amigos latinos que cuando van a visitar a China es José, cuando fui a un restaurante chino, en el menú no me encontré ningún arroz cantonés, ni chapsuí, ni guantán, no había General Tso, ni me dieron ni siquiera la galleta de la fortuna. ¿Por qué eso no lo comen allá? ¿Y a dónde vienen todas esas ideas? Bueno, en este video te lo voy a contestar. Muy importante, todos esos platillos tienen un origen que viene desde los Estados Unidos. Entonces le llamamos American Chinese Food. En los 1800 se llevaron muchos chinos a Estados Unidos, específicamente a California para construir ferrocarril. Y ahí es donde nacieron muchos platillos. Uno de los platillos más emblemáticos es el chapsuí, que literalmente la traducción significa vegetales revueltos. Y desde esos momentos la comida china siempre se caracterizó por ser muy económica, muy accesible, de mucho tamaño, con muy buen sabor y muy rápido de preparar. Entonces por eso se hizo tan popular, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pero la comida American Chinese Food. Y la galleta de la fortuna, que es uno de los productos más populares en Estados Unidos de la comida china, no la vas a poder encontrar en ningún lado de Asia. Aunque sí tiene un origen en Japón, pero siempre se popularizó en los Estados Unidos. Uno de los grandes ejemplos de cómo el American Chinese Food se tropicalizó para el estilo latino es lo que vemos la comida china en Perú. En Perú antes faltaban muchos ingredientes originales chinos. Entonces lo que tuvieron que hacer es cocinarlos y ser innovadores utilizando ingredientes peruanos. Entonces ahí fue donde nació, por ejemplo, el chaufan, que uno puede traducirlo como el chaufan, que es arroz frito. Entonces ten en cuenta que cuando vayas a visitar a China, no vas a poder encontrarte todos esos platillos de arroz cantonés, chapsui, guantan. La mayoría de la comida china en América tiene un origen de los chinos de la parte sur. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que llegaron por la construcción del ferrocarril y los primeros que emigraron porque estaban más cerca de las costas. Pero como China es un país tan grande, recuerden que hay 56 etnias en un solo país. Lo que significa que hay mucha variedad, mucha cultura culinaria. Entonces ahí podemos encontrar inclusive 7 escuelas culinarias de la comida china. Entonces en la parte sur vas a ver mucho el arroz, la sopa. Cuando te vas más al norte, ahí lo que predominan son los fideos y comida picante. Entonces recuerda, cuando vas a China, tienes que saber a qué parte vas a ir y ahí van a tener una comida específicamente para esa región.